Un programa dedicado a informarte sobre oportunidades, espacios de capacitación y caminos a transitar con el propósito de que te superes y llegues al éxito. ¡Prepárate! Bajo la conducción de la licenciada y consejera profesional, Annie Cochrane. Los sábados desde las 2 de la tarde. Este es tu momento. ¡Prepárate! Por FangiaFM.com La Radio del Futuro que se escucha hoy. Hace 300 millones de años, todos los continentes actuales estaban unidos. Las Américas, Asia, Europa, África y Oceanía eran uno solo y lo llamaban Pangia. Y nosotros, desde el 2013, hemos vuelto a unir al mundo. Somos PangiaFM.com Aquí estamos Haciendo Radio. Sabemos que estás pendiente, pero ya llegó el momento. ¡Prepárate para informarte! ¡Prepárate para que te superes! ¡Prepárate para llegar al éxito! ¡Prepárate! Dejo la conducción de la licenciada y consejera profesional, Annie Cochrane. Desde ya a la red, por FangiaFM.com ¡Prepárate! Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a Prepárate, un programa dedicado a informarte a través de PangiaFM, la radio del futuro que se escucha hoy. Como todos los sábados, en la dirección general, el señor Edgar Paredes, en la producción general, Randy Walls, y en los controles, Tom Monasterios, y en la producción y animación de este, tu programa Prepárate, esta servidora, Annie Cochrane. Bendecido sábado para todos amigos, como siempre es un honor, es un placer estar otro sábado más de Prepárate con ustedes. Queremos agradecer que sábado a sábado tenemos, ¿verdad?, los amigos de Prepárate que siempre están conectados y siempre aprovechando la información y la educación que aquí compartimos con ustedes. Queremos recordarles que pueden vernos y escucharnos a través de las distintas redes sociales, así de Pangia, como las de Annie Cochrane. Así que pueden conectarse a www.pangiafm.com, al Facebook oficial de Pangia FM, y como siempre, estamos en vivo y directo a través de mis redes sociales en Instagram y en Facebook, Annie Cochrane. Así que gracias una vez más por contar con su presencia, por estar por ahí conectados y disfrutar de este programa que hacemos con mucho amor para ustedes. Sabemos que Prepárate con Annie ya lleva ya como dos años y medio esta aventura maravillosa que Dios ha puesto en mi camino, que como fin inicial teníamos de educar e informar a nuestra comunidad, pero nuestro nombre abarca mucho más que eso. Así que los queremos preparar a ustedes en las diferentes facetas de su vida, ya sea en la parte emocional, en la parte espiritual, en las finanzas educativas, en la parte social. Así que para todo en la vida nos tenemos que preparar. Y ese es el objetivo principal de nuestro programa, que usted esté preparado para todo lo que viene y se les presenta. Espero que hayan pasado una semana llena de metas y sueños cumplidos. Siempre les decimos que si ese no es el caso, que este programa que tenemos en el día de hoy sea ese impulso que necesitas para seguir adelante y para tomar las fuerzas. Nosotros te podemos dar la motivación aquí en el programa, que es esa motivación externa que tú recibes de lo que aquí compartimos contigo, pero la más importante es esa motivación de adentro que te dé verdad ese insight, como decimos en inglés, ese despertar para tú decir esto es lo que me conviene a mí en mi vida. Este es el sueño, este es el proyecto que yo tengo y voy a dar ese primer paso hacia eso. Así que lo que queremos es que usted está conectado por ahí, que usted ponga corazoncitos y que también usted comparta el programa para que seamos más personas buscando el bienestar, porque eso es lo que queremos, ¿verdad? Sabemos que en este momento más que nunca nosotros tenemos que estar en un balance porque la crisis que estamos atravesando, que es meramente inicialmente, voy a ponerlo entre comillas, una situación de salud porque estamos pasando, ¿verdad? Por el coronavirus y a mí, amigos, no me gusta ni mencionar la palabra, ¿verdad? Pero esto ha tenido otras consecuencias mayores, ha tenido consecuencias en la economía, en la forma de que nos educamos, ¿verdad? Tuvo un trastoque también en el sistema educativo, en la parte social, porque ya no podemos estar como entes sociales en libertad, disfrutando de las cosas que usualmente hacíamos, como ir a la playa, ir a un restaurante, ir a la iglesia, aunque, ¿verdad? Dependiendo del estado y dependiendo del lugar donde usted nos esté escuchando o viendo en este momento, están en diferentes fases. Aquí en el estado de la Florida, esta semana hemos recibido la triste y lamentable noticia que los números de personas afectadas siguen aumentando. No es el momento de echar culpas. Usted sabe la responsabilidad que usted tiene, no solamente para usted, sino la responsabilidad que usted tiene con la familia y con la comunidad. Pero queremos hacer hincapié y nuevamente que usted tome las medidas que sean necesarias para usted protegerse. Ahora mismo nosotros estamos aquí, ¿verdad? En cabina, que estamos súper contentos de estar aquí porque esto nos da como un aire diferente de estar en la casa porque queremos estar aquí con el micrófono, con la música conectados ustedes y lo estemos haciendo con todas las precauciones necesarias. Hasta llegar aquí a la emisora, tenemos nuestro tapabocas, estamos aislados y una vez entonces comenzamos el programa, pues, ¿verdad? Estamos tomando las medidas necesarias. Eso es lo que queremos, que usted, si usted sale a un restaurante, si usted sale a la iglesia, si usted sale a un parque, cualquiera que sea ese destino que en ese momento usted decidió ir, ¿verdad? Y con su familia, que el distanciamiento social y que esas precauciones, lavarse las manos, estar, ¿verdad? Todo el tiempo con los hand sanitizer, con los pañitos y usted con su tapabocas, porque la realidad es que ahora, miren, al inicio, ¿verdad? Nosotros, cuando venían personas de Nueva York, aquí en el estado de la Florida, estábamos temiendo que vinieran a afectarnos, ¿verdad? A contagiarnos y ahora es a la inversa. Ayer escuchaba al gobernador de Nueva York que él está pidiendo que las personas que lleguen al estado de la Florida se mantengan entonces en cuarentena por dos semanas. O sea, que los números están aumentando y no solamente aquí en el estado de la Florida, también estuve, ¿verdad? Escuchando noticias de mi Puerto Rico y allá también los números están, amigos, aumentando. Que si fue prematuro o no, cada cual, cada uno de nosotros va a tener una opinión distinta de acuerdo al impacto que eso ha tenido en su vida. Yo, ¿verdad? He asumido mi responsabilidad por casi dos meses y medio, casi tres. No salí de mi casa solamente para lo necesario. Así que eso es lo que queremos, que usted haga todo lo posible por salvaguardar su salud. Porque no queremos que usted sea una de las personas afectadas y que a su vez usted afecte a uno de su familia. Leía un comentario de una persona que una de las emisoras radiales de aquí de Miami estaba haciendo una encuesta que si fue prematuro o no abrir y entonces mostraban un video de ayer de Fort Lauderdale de un restaurante que no había distanciamiento social, no había nadie usando sus máscaras y esta persona estaba molesta porque estas personas han tomado la decisión de hacerlo. Cada cual, ¿verdad? Es un ente y usted toma la medida que usted quiera. Pero lo que lamentamos es que después usted se enferme y que las personas que están ahí en el front line, en la línea, en los hospitales, ¿verdad? No den abasto y que se afecte, ¿verdad? Disculpe que estemos aquí como la mamá de los pollitos, pero para mí es importante que usted conozca también mi opinión acerca de esto. Así que, amigo, como todos los sábados, tenemos unas invitadas espectaculares. Y ellas son amigas de la casa. Esto fue que el jueves así me hizo como un despertar. Y yo, no, yo tengo que tener a mis amigas. Vamos a hablar de este tema que tanto a ellas como a mí me han impactado en algún momento. Así que más adelante les voy a estar contando de quién son. Pero ustedes tienen que tener más o menos una idea si ustedes vieron las redes sociales porque acabamos de compartir quiénes van a estar aquí con nosotros. La frase del día de hoy es un poquito larga, pero yo entendía que era prudente compartir esta frase con ustedes porque tiene mucho significado. Y dice así, como siempre, la voy a repetir para ustedes. Cuando camines, camina junto a los soñadores, a los que confían, a los que tienen coraje, a los alegres, a los que hacen planes, a los que actúan. Todos aquellos que tienen la cabeza en las nubes, pero los pies en la tierra. Deja que su espíritu encienda tu fuego interno para que entonces puedas también dejar el mundo mejor de lo que encontraste. Me parece que esta frase es poderosa y la voy a repetir nuevamente. Cuando camines, camina junto a los soñadores, a los que confían, a los que tienen coraje, a los alegres, a los que hacen planes, a los que actúan. Todos aquellos que tienen la cabeza en las nubes, pero los pies en la tierra. Deja que su espíritu encienda tu fuego interno para que entonces puedas también dejar el mundo mejor de lo que encontraste. Yo creo que esto es muy clave. Este pensamiento tiene muchas palabras que nosotros tenemos que hacer eco. Sueña, ¿verdad? De la única manera que podemos cambiar el mundo es nosotros soñando, pero tomando acción. Confiando de que al final del día esta batalla o esto que estamos haciendo va a tener resultado. Aquellos que tienen coraje, yo no estoy hablando de coraje porque están enojados, sino el coraje y la valentía de luchar, de hacer la diferencia. Que están alegres porque nosotros, ¿verdad? Podemos en un momento dado, y yo compartí aquí con una de mis invitadas, sí que pasamos por momentos difíciles, momentos tristes que nos trastocan, pero hay momentos que tenemos que decir, mire, hasta aquí, porque la vida continúa. Hay personas que dependen de mí, mi familia, mis hijos, el trabajo. Yo tuve una misión, una visión, una meta y la tengo que cumplir. Se vale estar triste, se vale en algunos momentos nosotros pensar, ¿verdad? Que el mundo va a caer encima de nosotros, pero por un momento. Una vez nosotros llegamos a la realización de que tenemos que mover, hay que moverse, ¿verdad? Los que actúan, los que tienen la cabeza en las nubes porque están soñando, pero tienen los pies bien puestos en la tierra porque saben cuál es su misión. Así que lo que queremos es que ese fuego de esas personas, yo tengo dos aquí que me contagian de este fuego cada vez que estoy alrededor de ellas, para que el mundo sea mejor. Así que espero, si les gustó la frase del día de hoy, comenten por ahí, porque yo creo que fue una frase muy, muy poderosa, que cada uno de nosotros tenemos que aprender, sí. Y somos el resultado, ya le hemos dicho aquí otras veces, de las cinco personas más importantes que tú tienes en tu vida. Entonces, si tienes personas soñadoras, personas que actúan, personas que no se dan por vencida, personas que son muy positivas, les aseguro que usted va a salir adelante porque esto contagia, contagia el nosotros tener personas positivas en nuestra vida. Amigos, sin más preámbulos, les voy a presentar a mis amigas parte de la casa. Hoy están dos aquí presencial conmigo, porque usted sabe que con esto de la situación tenemos que mantener la distancia, no podemos estar más de tres personas en cabina, y luego se va a unir a nosotros, Jacqueline López, que vamos a ir a una pausa musical, y entonces la vamos a traer. Pero en este momento yo le quiero dar la más cordial bienvenida a Roxana Araujo, Roxana Araujo. Amigos, esto para nosotras es un poquito chiste, porque no sabemos si queremos decir su nombre profesional y artístico, o el que realmente, porque ella tiene un acento muy particular de su país. Así que, Roxana, te doy la más cordial bienvenida a Prepárate Nuevamente, y también tenemos a María Pérez, que también es parte importante de lo que es Prepárate. Amigas mías, muy buenas tardes, ya, ¿verdad? Muchas gracias por estar una vez más aquí en Prepárate. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, es un poco jocosa la presentación, porque, bueno, como ustedes saben, hoy estoy del otro lado, soy la conductora del programa Entre Nos, con Roxana, y siempre bromeamos porque Roxana es como mi nombre artístico, está escrito con X en el programa, pero generalmente me conocen como Roxana, con una S sola, Araujo, y hoy estoy en una etapa y en una fase distinta de locutora, de conductora de un programa, porque venimos a representar a las organizaciones que siempre llevamos adelante, que es Women Working Together y Padres Soñadores, en este caso, en el día de hoy. Así que, bueno, hoy me presento como Roxana, con una S sola, Araujo, y así es que, como siempre le digo a la gente, cuando me buscan, me googlea, pueden encontrarme y ver todas las actividades que hago. Si me buscan con X, no me van a encontrar. No te van a encontrar. Por ahí está Sandra, que está conectada por ahí con nosotros, que es amiga nuestra también, así que te enviamos muchos saludos. María, gracias por estar una vez más aquí en Prepárate con Enid. Gracias, gracias por invitarme otra vez. Hoy es un día muy especial. Hay muchas noticias para compartir, así que, bueno, gracias por invitarme y esperemos que tengamos un buen pasar, porque hay mucho para compartir. Claro que sí. Y siempre que nosotras nos unimos, nosotras necesitamos más tiempo para poder compartir la información que siempre que tenemos con nuestros amigos, en este caso de Prepárate, y como muy bien dijo Roxana, su programa los martes a las 8 de la noche, que no se lo pierdan. Yo siempre lo pongo por aquí porque ustedes saben que yo soy madrina de ese programa y para mí es importante que las personas también se conecten con lo que ella está haciendo en nuestra comunidad en Entrenos los martes a las 8 de la noche. Y miren qué casualidad, ¿verdad?, que este martes María la acompaña en Entrenos. Así que las vamos a tener por partida doble hoy y entonces el próximo martes van a disfrutar. Así mismo, el martes. Así es. Amigas, mañana se celebra el Día del Padre en Puerto Rico. Se celebra el Día del Padre aquí, igual que en Estados Unidos, que es el tercer domingo del mes de junio. Así que, papi, si estás conectado por ahí, porque yo sé que él es uno de mis fieles seguidores, te bendigo, te amo, sé que este va a ser un Día del Padre diferente porque usualmente él siempre venía para compartir las madres conmigo luego una semana después de su cumpleaños y casi siempre se quedaba el verano con nosotros aquí y yo podía, ¿verdad?, compartir el Día del Padre con él. Sabes que te tengo siempre en mi corazón, que le pido a Dios Todopoderoso que te llene siempre de salud, que es una de las cosas que más te está preocupando aquí en este momento. Así que, papi, si me estás escuchando o escuchas este programa en algún momento, sabes que tu hija, aunque esté en la distancia, te tiene siempre presente y se siente sumamente orgullosa de ser tu hija, ¿verdad? La vida nos ha dado momentos difíciles, momentos que hemos tenido que sobrepasar y el que tú estés ahí para mí, para mí es importante. Y no solamente mi viejo, porque yo he escuchado una canción que voy a compartir con ustedes más adelante que me trae nostalgia y les tengo que decir que esa canción usualmente la escuchaba por mis viejos, por mis abuelos, abuelo Gaspar y abuelo Perfe, pero escuchando la canción tengo que decir que mucha de la letra, de lo que vamos a escuchar, ya papi lo está pasando y se me aguaron hasta los ojos, amigos, me puse sentimental, porque sí, ¿verdad? El tiempo pasa y nuestros padres se ponen, ¿verdad? Un poquito, nosotros vamos en esa dirección también, pero me di cuenta, wow, que ya no es abuelo Perfe y abuelo Gaspar, sino que también, papi, parte de esta letra y esta melodía también es parte de lo que yo estoy viviendo con él. Así que a todos esos padres los felicitamos, mis tíos, mis primos, mis hermanos, a toda esa gente, estos son hombres significativos en la vida de nosotros, le damos felicitaciones, que los celebren lindo mañana, con toda la precaución. Les pregunto, amigas en sus países, en Uruguay y en Argentina, ¿también celebran el Día del Padre mañana? Sí, en Argentina sí, mañana también es el Día del Padre. En Uruguay en julio. Ok, sí, porque es una celebración, pero los diferentes países los celebramos con fechas diferentes. Por ahí nos están enviando saludos desde, Dios las bendiga, desde Patillas, Puerto Rico, ese es mi pueblito, y otra persona por aquí a través de Instagram nos dice, hola, buenas tardes, qué bueno escucharlas. Saludos. Bueno, entonces queremos, ¿verdad?, que usted sepa que mañana usted va a estar saludando y en Venezuela también, una de mis seguidoras, ah, por ahí, la doctora está ahí conectada, te bendigo, amor, dice que también en Venezuela se celebra en el día de mañana, así que a todos los padres le vamos a enviar saludos. Alguien me decía esta mañana, Enid, pero tú eres madre y padre. Sí, en algún momento dado, ¿verdad?, de mi vida, tuve que tomar la difícil decisión de criar a mi hija solita, y en este momento, ¿verdad?, yo soy el estandarte de nuestra familia, pero no deja, ¿verdad?, de ser esa parte importante de su vida, su papá, así que también le envío un saludo a su padre, porque gracias a él también tengo la bendición de tener a mi hija, y bueno, he tenido, ¿verdad?, la dicha de poder disfrutármela, pero también en el día de mañana la celebramos también ese día. Así que a todos los padres que se están conectando por ahí, le enviamos felicitaciones. Amigas, entonces, quiero felicitarlas, porque yo también estoy pendiente a las redes sociales, y quiero que hablemos un poquito de esto. Esta semana, ustedes celebraron un día muy especial, el 16 de junio, estaban de celebración, pensaba que se me había olvidado, ¿verdad?, no, yo estoy pendiente a todo. Ustedes celebraron un día muy especial, que fue el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Cuéntenme un poco de ese día, cómo fue la celebración para ustedes, y cuán importante es que haya un día específico, ¿verdad?, para celebrar la labor que tanto ustedes hacen, en qué momento se tomó esta decisión, para que el 16 de junio fuese ese día oficial. Bueno, eso fue una iniciativa de hace muchos años atrás, que se decidió el 16 de junio que fuese ese día. Hay países que lo celebran fuera del 16 de junio, ¿no?, en Uruguay lo celebran el 19 de agosto, en Bolivia creo que el 30 de junio, pero más allá de todo eso, la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar asume como el 16 de junio, el Día de la Trabajadora del Hogar, que es mal conocida como la trabajadora doméstica, que solemos decir en nuestros países. Este año, a razón de esta situación que tenemos de distanciamiento social, hemos tenido que hacer todas actividades a través de las redes sociales. Entonces, bueno, nos hemos convocado a través de Zoom, de carteles, de mensajes, especialmente conectándolo con todas las otras trabajadoras del mundo. Claro. Diríamos que es de celebración, pero más que nada es de recordación, o sí, recordatorio. De la importancia que tiene. Que tiene, y de sacar a la luz un trabajo que muchas veces es invisible, porque generalmente cuando hablamos de la trabajadora del hogar, pensamos en la mujer que no tiene una remuneración, pero es un trabajo. Entonces, eso es lo que debemos resaltar. Y que no tiene beneficios también. Exactamente. Es algo que se está luchando hace muchísimo tiempo, especialmente presentando una carta de derechos, aquí a nivel federal en Estados Unidos, para que estas trabajadoras tengan seguro de salud, seguro por desempleo, que cumplan las ocho horas. Hay países ya más avanzados que lo han logrado. Bueno, hay una cantidad de pautas burocráticas que hoy no lo vamos a traer a colación, pero lo más importante es resaltar de que las trabajadoras del hogar, en este momento de pandemia, son las que están también en la misma línea que las personas que están en la salud y que no son visibilizadas, porque corren el riesgo cuando van a limpiar las casas, de también contaminarse. Un poco adelantando también a lo que va a ser entre nos, junto con María, vamos a estar recordando ese día, visibilizando ese trabajo y previniendo a las compañeras, porque somos parte del grupo de Women Working Together, que levanta la voz por las trabajadoras, junto con la Alianza de Trabajadoras del Hogar, cómo debemos cuidarnos. Pero gracias por traer eso aquí hoy a la mesa, porque muchas de nuestras compañeras, y yo me incluyo porque también me ha tocado y me toca ser trabajadora y estamos en momentos que no tenemos trabajo. Sí, que todos estamos pasando un momento difícil, porque en el caso mío, que yo soy educadora, pues yo tuve, verdad, así decirlo, la bendición de que yo nunca perdí mi trabajo, pero esto es un efecto dominó, los padres de mis estudiantes perdieron el trabajo, el trabajo, la comunidad, esto ha sido, verdad, algo que nos ha afectado a todos. Y yo te quería traer ese punto para que ustedes se sintieran, verdad, que nosotros las estamos viendo, nosotros somos eco de la labor, y para nosotros, nosotros, para mí, en específico, en el Cochrane de Prepárate, yo las admiro, yo se lo he dicho a ustedes en muchas ocasiones, pero vuelvo y lo digo en este momento, yo admiro su trabajo, admiro su empeño, admiro su coraje, y lo que yo decía en el pensamiento, lo decía por ustedes, verdad, porque yo soy una profesional en el campo de la educación, y cuando yo he tenido la oportunidad de participar en actividades con ustedes de los derechos humanos, yo me soy parte también, y me bendigo de que, verdad, ustedes tengan ese esfuerzo, ese coraje, que independientemente de la realidad que ustedes están viviendo, ustedes luchan no solamente por ustedes, sino por la vida de otros, y de eso también vamos a hablar cuando regresamos de la pausa. Amigos, nos vamos a ir a una pausa musical, vamos a poner algo alegre, porque cuando regresemos, entonces vamos a darle rienda suelta al tema que nos trae en el día de hoy, entonces también vamos a traer nuestra próxima invitada aquí con nosotros, así que amigos, vamos a Color Esperanza, si ustedes me han seguido hace algún tiempo, esto es una canción que me gusta mucho, y ahora tiene una nueva versión, verdad, porque si uno dieron a Diego Torres, una serie de artistas, a tener una versión nueva de lo que es Color Esperanza, nunca perdamos la esperanza, siempre hay que tener fe, cosas mejores vienen en el futuro, y yo quería traer esta canción para que usted se sienta en la misma sintonía que nosotras aquí en el programa, de que hay que tener esperanza, así que espero que la disfruten, y nos seguimos después de la pausa. ¡Gracias! 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 Siembra en un mal lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Ay, te ayudará Vale la pena una vez más Saber que se puede Querer que se pueda Quitarnos los miedos De carlos afuera Pitarse la cara El color de esperanza Tentar al futuro Con el corazón Vale más El presente que el futuro Dale suave que aquí no hay apuro Ya salimos adelante Ya no le den mente Y abrazo pa' toda mi gente Me lo perdí así que nunca invasca Mejor tentarse a dejar La tarde intenta Y así encerrará Y así encerrará Y la vida muda, mudará Sé que lo imposible se puede demorar Que la tristeza algún día se irá Y así encerrará Y así encerrará Y sentirás que el alma vuela Por cantar una verdad Saber que se puede Querer que se pueda Querer que se pueda Quedarse los miedos Echarnos pa' afuera Tarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Con el corazón Saber que se puede Querer que se pueda Quedarse los miedos Con el corazón Saber que se puede Que sí se puede Querer que se pueda Quero, yo quiero que sí se pueda Quedarse la cara Tentar al futuro Con el corazón Saber que se puede Claro que se puede Querer que se pueda Querer que se pueda Pintarse la cara Color esperanza Color esperanza Bueno amigos Espero que esta canción Que pusimos con mucho amor ¿Verdad? La canción vieja Ahora tenemos una Nueva versión De color esperanza Que siempre Brille los colores En tu vida Porque sabemos Que en este momento Que estamos pasando Por situaciones Tan difíciles Necesitamos color Así que sin más preámbulos Amigos Vamos entonces Al tema Que nos compete En el día de hoy Vamos a estar trabajando Algo Que hemos visto En los últimos días En los noticieros ¿Verdad? En todo La información Que se nos está Presentando En los medios De comunicación Y hoy vamos a estar Hablando de DACA Y me acompaña Vía Zoom Recuerden que cuando Estábamos en casa Transmitiendo ¿Verdad? Haciendo programas Desde el hogar Estábamos por Zoom Así que Jacqueline López Que ha estado Otras veces Aquí en el programa Se va a unir A mis invitadas Y vamos a estar Hablando un ratito De DACA Gracias Jacqueline Por estar conectada Conmigo por ahí ¿Me escuchas? Gracias He logrado superar La barrera De la tecnología En el día De hoy Hablaba aquí Con el señor Paredes Porque no le gusta Que yo diga Jefe Que dentro De la situación De la pandemia Siempre hay Muchos obstáculos Pero nosotros Aquí en nuestra Emisora Pangea FM Esto ha sido Una oportunidad Porque no habíamos Descubierto Esto de la tecnología Y estar conectados A través de Zoom Antes utilizábamos El teléfono Y nos conectábamos A otro país Yo he tenido La oportunidad España A otro estado Pero solamente Verdad Escuchaba la voz De la persona No tenía la oportunidad De ver la carita De la persona Así que esto Ha sido Una oportunidad También para nosotros Aquí en Pangea Reinventarnos Y tener más oportunidades De tener invitados Conectados con nosotros Así que yo te agradezco De que estés aquí Vamos amigas Entonces a hablar Un poquito De lo que es DACA Pero antes de eso Sé que ustedes Tienen un movimiento Que se llama Padres Soñadores ¿Quién me quedaría Comentar En este momento Cómo surge La iniciativa De Padres Soñadores Y por qué era importante Para ustedes Formar este movimiento Bueno Te volví a contar yo Bueno Padres Soñadores Surge A raíz de que Estábamos en este movimiento Viendo que nuestros hijos Iban a tener Una decisión futura Del proceso de DACA Entonces dijimos Bueno Nosotros como padres Tenemos que estar apoyando No podemos quedar En las sombras Estos jóvenes Necesitan De esa fuerza Entonces Fue que creamos Padres Soñadores Y bueno Y así es como Todo el tiempo Estábamos esperando La decisión de la corte En el programa Y entonces Recibir De salir de salir De salir de sus países Para una mejor educación Eso se iba A tronchar Les tengo que decir Que me partí el alma Así que yo estaba feliz Cuando el jueves Se dio la noticia Así que yo creo Que Jacqueline Nos cuente un poquito De lo que es DACA Cuál es tu experiencia Y cómo te sentiste El día jueves Cuando se dio a conocer Que no Ellos se quedan Se quedan Bueno Mi nombre es Jacqueline López Y yo soy la mamá De una recipiente De DACA Estoy aquí hace 18 años Y bueno Mi hija Tiene DACA Desde 2012 Para haya sido Un cambio total Ha podido estudiar Tener un social security Esto le ha dado Oportunidad De conseguir un trabajo Y de realizarse Como cualquier joven La decisión Que dio la corte Después de esta lucha Agonía La verdad Que los padres Estábamos con agonía Todo el tiempo Pensando Qué iba a pasar Con nuestros hijos Creo que el dolor De una madre Y todas las madres Van a comprender Que el triunfo O las derrotas De los hijos Nosotros las vivimos Pero como si fuéramos ellos O sea Para nosotros Nos destruyen Sus alegrías Son nuestras alegrías Y sus penas Son nuestras penas ¿No? Y creo que la corte Suprema de justicia Ha tomado la decisión Correcta Y ha hecho Lo justo Pero también Es importante Que esto No nos haga Bajar la guardia Hemos Hemos respirado Hondo Estamos tomando El tiempo Para rezar Descansar Pero Desde Desde el día Siguiente De la decisión De DACA Nos hemos puesto A trabajar Porque nosotros Queremos cambios Permanentes Sabemos que esto Va a apelar La administración De Trump A eso iba Entonces Es una alegría Como que Por un momento Tenemos que seguir Organizándonos Y tenemos que seguir Luchar por el cambio Permanente Si Y entonces Para las personas Que no sepan Específicamente Que DACA DACA Es el programa De acción Diferida Para niños Llegados en su infancia Que les permitía Estar aquí Tener un seguro social Trabajar Y poder estudiar ¿Verdad? Con un estatus ¿Verdad? A determinarse ¿Qué ustedes creen Que en este momento Influenció En la decisión De este Del Tribunal Supremo Para dejar DACA Vigente Porque en otros momentos Se había tratado Anteriormente Y había sido fallido Yo tengo Mi propia conclusión Pero me gustaría Que ustedes me compartieran ¿Qué fue Ese momento Yo creo Que les hizo A ellos Tomar la decisión Y decir No, necesitamos Estos jóvenes aquí Bueno Lo que yo opino Es Creo que mucho Fue En esta Pandemia Que creo Que Habiendo muchos Chicos Enfrente de líneas Enfermeros Médicos Chicos Estudiando Creo que eso Ha Ha logrado Que llegaran Al corazón De unos Cuantas personas Y creo que eso Ha facilitado Mucho más Todavía De tomar Esta decisión ¿No? Debemos seguir Luchando Obviamente Como dice Jacqueline No Es una batalla Ganada Pero Hay falta Todavía Ganar la guerra Tenemos que Seguir Guerreando Seguir Luchando Y por eso Estamos Uniéndonos Los chicos Han hecho Mucho Logrando El Daca Logrando Sus Sus principios De seguir Un programa Pero Los padres Ahora Nos tenemos Que juntar Y tratar De que Apoyarlos Más Todavía De darles Ánimos Y que Sepan Que nosotros También Seguimos Atrás De ellos Con 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 la Lucha Claro Que sí Entonces Nos acostamos El jueves Súper Contentos ¿Verdad? Por la decisión Pero el viernes Hubo otra Noticia Y es que Nos dieron La noticia De que El presidente De los Estados Unidos ¿Verdad? Nuestro presidente Porque estamos Aquí En Estados Unidos A través De su cuenta De Twitter ¿Verdad? Hizo saber Que muy pronto Él va a apelar Y él va a luchar Porque esta decisión Que le entiende Que es errónea Pues sea Devertida ¿Qué ustedes Entonces Sintieron O piensan Una vez más Escuchan Que Yo creo que No habían pasado Ni 24 horas Cuando ya El presidente Estaba diciendo Que él va a apelar Esta decisión Bueno Nosotros suponíamos Que eso iba a suceder Porque la corte Tomó un paso Acertado Sabemos que Hay mucho Descontento Dentro de las mismas Filas del partido Republicano Y bueno No estamos Aquí hoy Para hablar Del tema político Pero sí Es una certeza Entonces Estamos en un momento Crucial Es un año electoral Hay mucho en juego Entonces El hacer Esta decisión Hace confrontar Sabíamos que El presidente Iba a tener Esa reacción Pero Ahora Apelamos a que El Congreso Tome la decisión De tener Una resolución Permanente Es decir Que nosotros Como grupo Y otros grupos Porque no solamente Estamos nosotras Nosotros como padres Soñadores Existen otros grupos También Que nos vamos a ir Uniendo poco a poco Y prácticamente Esa es la convocatoria Que nosotros hacemos Es la unión Porque Si podemos soñar Pero como decías tú Si no estamos Fortalecidos Si nuestros pies No están bien En la tierra Nuestros jóvenes Decaen Y esa es la misión Un poco de padres Soñadores Pero Contestando a lo que Tú preguntabas Ahora viene Luchar Pedir De que el Congreso Tome esa resolución De que Se haga Algo permanente No va a ser fácil No es fácil Porque Nosotros Pensábamos Que este programa Se iba a terminar Eso era Lo que estábamos Esperando Una decisión Fatalista Ha sido una sorpresa Pero Esto no es solamente Como dice María Que se les hablandó El corazón Sabemos Que existen Muchos juegos políticos Que eso es un tema Mucho más profundo Pero que Nosotros Tenemos que aprovechar Esta instancia Para seguir presionando Seguir convocando Y haciéndole ver A la gente Que nosotros Los padres Madre o padre O madre como sea Somos el soporte De esos hijos Porque muchos De ellos DACA Hace años Que están Con este programa Entonces Que se los pierda Ahora Creo que es muy difícil Sabemos Y tememos De lo que se pueda Desarrollar En el futuro Mientras estás hablando Me hizo recordar Porque para mí Era un poquito difícil Y les tengo que ser honestas Yo vengo de Puerto Rico Y trabajar con jóvenes Y trabajar en el sistema educativo Ayer era completamente diferente Todos somos puertorriqueños Yo no vivía En una zona metropolitana Donde tenemos Muchas personas Inmigrantes De otros países Tenemos Colombia Venezuela República Dominicana Que es los más cercanos Que tenemos A nuestro país Y yo no trabajaba Con este tipo De información De inmigración Para nada Lo único que recordaba Siempre Era que mi abuelo En algún momento dado Iba a New Jersey A recoger fresas Creo Así que si hay alguna persona De mi familia Por ahí conectada Háganme la aclaración Que era lo que abuelo Iba a recoger Yo sé que él estaba Unos meses Acá en Estados Unidos Y unos meses En Puerto Rico Una vez llego A Pajoqui Ustedes saben Que lo he compartido Aquí en otras ocasiones La mitad de mi población Son afroamericanos Negros Y otra mitad Son hispanos Y de esos hispanos La gran mayoría Sus papás Trabajan en el cultivo De la caña Del maíz Que trabajan En la agricultura Y muchos de ellos Están aquí Indocumentados Y yo recuerdo Amigas El segundo año Mientras yo estaba hablando De Bright Future Bright Future es una beca Que se le da aquí A los estudiantes De la Florida Que cumplen Con unos requisitos De aprovechamiento académico La puntuación De los exámenes Del estado Horas de labor comunitaria Y yo estoy En el laboratorio Tratando de ayudarlos A ellos A hacer su aplicación Y yo les entrego Un papel Que tenía ¿Verdad? El sistema Su seguro social Pero yo no me percaté Quién tenía o no En ese documento El seguro social Llego hasta un estudiante Le doy el documento Sigo mi charla Y yo le dije Si alguno de ustedes Tiene una duda O pregunte Quédase conmigo Al final Entonces Ella me trae El documento Y me dice Miss Cogran En esto que usted me dio No está mi seguro social Le dije Ah no te preocupes Ve a tu casa Y mañana por la mañana Vienes a mi oficina Que yo te ayudo A hacer la aplicación Yo Le juro Que le tengo que ser honesta Yo no me imaginaba Que era que ella No tenía seguros sociales Yo era muy Inocente Diría yo En este tipo de información La niña se va a la casa Y regresa Y al otro día Va a mi oficina Llorando Y me dice Miss Cogran Un estudiante Mira top Miss Cogran Yo no puedo aplicar Y digo Pero porque tú no puedes aplicar Tú tienes el provechamiento académico Las obras de labor comunitaria Tú tienes todo Para ganar esta beca Y me dice Yo me acabo de enterar Que yo no tengo social Yo había pedido el social A mi mamá Si era que me lo decía Para tomar Para sacar mi licencia Pero siempre En Texas Y que no pudo sacar Su celular Para saber la decisión Y cuando sale De su jornada Saca el celular Y su mamá Le dice Sigue DACA Y ella empezó a llorar Y ella dice Que es uno de los momentos Más felices de su vida Y así Conocemos un montón de historias Así que yo Aquí También me hago eco De todo lo que ustedes hacen Pero para que ustedes vean Que de una forma u otra No tienen que ser sus hijos No tienen que ser algún familiar Puede ser un vecino Puede ser el hijo de un amigo Todos estamos aquí Para que estos jóvenes Tengan un futuro Y nosotros poder luchar Porque muchos de ellos Ya son unos profesionales Y queremos ¿Verdad? Y yo me hago eco Porque mi hipótesis Es que en este momento De la pandemia Ellos han sido De estos servicios Y profesiones Que han sido indispensables Imagínate entonces Si deportamos A todos estos jóvenes Que va a pasar Con muchas de las enfermeras En la parte médica En la parte de restaurantes En la parte de comercio En todos lados Y yo creo que Esto hizo Como un despertar De conciencia De lo importante Que es cada uno De estos jóvenes En la sociedad Y quería resaltar Eso que estabas hablando Primero tu rol Como educadora Porque es fundamental Que los educadores Comprendan Claro A estos jóvenes Porque muchas veces Les da vergüenza Y obviamente Caen en depresión El decir Que uno no tiene Un social Ya es mal visto Por la sociedad Sí, no, Rosana Y lo que yo hice Que después de ese año Yo lo que hacía Era que le entregaba El documento Y si usted tiene Alguna duda Alguna pregunta Y usted sabe Que usted puede venir Y ya yo los Ya Yo los identificaba Porque una vez Yo sacaba el documento Del sistema Yo sabía Quien sí Quien no Y entonces Estos estudiantes Le podía hacer Un acercamiento Y ser más empática Pero fíjese Algo tan simple De yo desconocer Ese dato Cómo pudo Afectarle a ella De sentirse triste Al otro día De llegar a mi oficina Y decir que ella no podía Y ahí eso me ayudó Y de tener fuerzas A buscarle otras becas A buscarle Porque yo sabía Que ella tenía el potencial Así que si nos tenemos Que educar Y bueno Y por eso mismo Queríamos agradecerte Que nos hayas dado Este espacio Porque hay muchas personas Que te siguen Que nos están siguiendo Y lo otro es Que en mi caso Personal Yo Y lo publiqué En Facebook El otro día No a modo De halago Ni alabanza Sino de la felicidad Que sentí Que hace 10 años Yo vi la foto Hace 10 años Y entonces puse El antes Y después Era más joven Pero lo que voy Es que no importa Si tienes un hijo Que tenga el programa DACA o no Lo importante Es entender Estar en estos zapatos Cómo afecta La familia Cómo afecta A esos jóvenes Para mí Ese día Fue una gran emoción Me sentí Tan No sé Con mi corazón Tan apretado Porque ahora le venía Diciendo a María Se me vinieron tantos nombres A la cabeza Por los que lucho Exacto Y me siento tan emocionada Hemos ido a tantos viajes A tantas cosas Levantando nuestras voces Entonces Lo importante Es eso Apoyar Seguir entendiendo De que estos jóvenes Fueron traídos Porque ninguno De nosotros Sale de nuestro país Porque quiere venir A pasear Salimos Porque somos Expulsados De nuestros países Por diferentes situaciones Económicas Políticas Algunas religiosas Entonces Tenemos que Y venimos con nuestros hijos Y no son culpables Nadie es culpable Uno hace Y busca el futuro Donde puede estar bien Entonces Estos niños Necesitan una estabilidad Muchos de los jóvenes Ni siquiera Hablan bien español No es su primera lengua No conocen Cómo son nuestros países No Y ya sean Aunque llevan Nuestra cultura Ya sean asimiladas De la cultura Estadounidense Y no conocen Otra cosa Entonces Para mí Eso es muy importante Jacqueline ¿Tú querías comentar algo? Bueno Yo Lo que quiero decir Que es muy importante El voto Y a los que pueden votar En estas elecciones Por favor Voten Voten Con la historia De estos 700 mil jóvenes Porque siempre Están siendo puestos En riesgo Sus vidas Yo quiero dejarles Ese mensaje Porque las Las elecciones Van a ser sumamente Importante Una ley Puede pasar La tranquilidad Para nuestros jóvenes Y convertirles En un estatus Permanente Solamente una ley Y eso va a ser En la cámara alta Y en la cámara baja Y el hecho de tener Gente que nos va a apoyar Va a ser preponderante En estas elecciones Tenemos que dar importancia A las elecciones locales A las estatales A las federales Tenemos que participar Solo eso va a cambiar La situación De estos jóvenes Gracias Y que todo lo que tengamos La oportunidad De votar Verdad Y también que hacerlo Por conciencia Por convicción Y también utilizar Nuestros foros Aquí no es un foro Político Como siempre hemos dicho Pero sí Esto es un derecho Que usted tiene Y entonces Si usted tiene La convicción De que para usted Es importante Esto que está ocurriendo Y que nosotros Finalmente Descansemos Porque yo soy Parte del movimiento Y descansemos Y que también Estos jóvenes Puedan descansar Y puedan trabajar Y estudiar Tranquilos Si está verdad De nosotros Aportar ese granito De arena Simplemente Cuando llegue A las elecciones Da su derecho Al voto María Querías comentar algo Sí Quería agregar Lo que dijo Roxana De que todos Buscan un futuro mejor Yo recuerdo Cuando estabas Leyendo tu poema Tu frase Hay una parte Donde dice Aferrarnos A los soñadores Y recuerdo Cuando mi mamá Fue la primera vez Que se fue De su pueblito Del norte De Argentina Se fue a la capital Yo tendría Meses Se fue a la capital A trabajar A buscar Un futuro mejor Y entonces Después Yo crecí Y He trabajado En un laboratorio Por más de 17, 18 años Me despidieron Así de la nada Tenía mis dos nenes Que eran de 4 y 6 No conseguí trabajo Porque Obviamente Mi aspecto En Argentina Es Diferente Ya que Argentina Hay mucho racismo Mucho clasismo Entonces Había tenido Experiencia En todas las áreas Y no me tomaban Por mi aspecto Obviamente Así que Decidí irme Buscar un futuro Mejor En principio Era Australia Donde quería irme Después Hubo unos temas Ahí Y llegué aquí A Estados Unidos Donde Al tercer día De haber llegado Empecé a trabajar Y no me preguntaban Si era mayor Si tenía Cuantos hijos tenía Si vivía lejos Si vivía cerca No me preguntaron Nada Simplemente ¿Quieres trabajar? Vení Y dije Wow Me quedo Porque es Donde Me dan la oportunidad De que pueda crecer Y que tus hijos También tuviesen Una oportunidad Exacto Y Dije No quiero volver A Argentina No No porque No los extrañe Tengo toda mi familia Me encanta Como decías vos Todo Mi ciudad Mi familia Mis amigos Todo Pero el tema De que no tener Una oportunidad De poder salir Y de tener Un futuro mejor Eso me hace Repensarlo Entonces Incluso En estos días Antes que se diera La noticia Nosotros Teníamos Un plan B Y el plan B Era Nuevamente Había Resurgido Australia Pero Eso Bueno Ya pasó Pero Es Como decía Rosana Buscar un futuro mejor Eso es simplemente Nada más Que todo el mundo Que entienda Que no es Político Sino es más Un sentido humano Humano Exacto Nada más Ay Me encantó Y que bueno Porque aquí traemos La frase Siempre para una frase De reflexión Para nosotros Poder sentirnos Identificados Y les digo Cuando yo leí la frase Pensé No, esta es la Perfecta No solamente Para el programa Sino la calidad De mis invitados Aquí en el programa Porque yo sé La lucha Y el coraje Y como vuelvo y digo Para las personas Que se acaban De conectar con nosotros No es este coraje De sentirnos mal De estar enojados Sin el coraje De la valentía De seguir hacia adelante Y eso es lo que queremos Nosotros seguir luchando Por aquellas personas Que yo sé que En el programa También Roxana De Abrando Puertas Y el mío en particular Prepárate con Enis Es para darle voz A aquellas personas Que no la tienen ¿Verdad? Y en mi caso Que tengo la dicha De haber nacido En Puerto Rico De tener una ¿Verdad? Voy a ponerlo Entre comillas Unas ventajas Y unos beneficios Yo lo uso A favor de la comunidad Que lo necesita Muchas personas Me cuestionan De por qué lo hago ¿Verdad? Que no tengo la necesidad Yo sí tengo La necesidad humana Porque yo vine Y yo estoy muy convencida De cuál es mi misión De vida Y mi misión de vida Es seguir haciendo La diferencia No solamente en mi casa Si se queda solamente En mi casa No tengo el terreno Gano Sino ir a mi comunidad Y también hacer la diferencia Así que yo Ustedes cuenten conmigo Todas las veces Que sea necesario En sus movimientos Tenemos Women Working Together Tenemos ¿Verdad? Padres soñadores Tenemos también El programa de Roxana Yo sé que ustedes Son muy activas En la comunidad Estuvimos hablando También del privilegio Que yo tuve esta semana Así que le envío Un saludo A todas las que componen Esperanza Community Center Que comenzamos Nuestros talleres De empoderamiento Para las madres De nuestro centro Este es un centro Que ayuda a los jornaleros Y saben que en este momento De la pandemia Han sido muchos De los que han sido afectados Ayer leyendo Nuestro gobernador De la Florida Le echaba la culpa No sé si ustedes ¿Verdad? Leyeron la noticia A los hispanos Y a las personas Que están trabajando En los campos Y que están dando ¿Verdad? Lo mejor de ellos Si tenemos que hacer eco Les tenemos que seguir Informándolos Tenemos que seguir Educando a que se cuiden Yo sé que hay una necesidad De trabajo Pero también En la medida Que ellos también puedan Hemos ido a la esquina Le hemos regalado Tapabocas ¿Verdad? Panfletos Con la información De lo que es el virus Pero está afectando Porque nosotros ¿Verdad? Somos la clase trabajadora Jacqueline ¿Quieres hablar Algo a ese aspecto? Bueno, sí La verdad Que siempre Hemos sido afectadas Por este tipo De comentarios Y que siempre Hemos sido víctimas De todo este tipo De argumentos Que totalmente Lastiman a la comunidad Si salimos a trabajar Están en los campos Es porque se necesita Y porque algo Tienen que estar comiendo Todas esas personas ¿No? Entonces Es nuestra situación Más vulnerable Y tratan de Digamos De desprestigiarnos No solamente Quiero decir Que nosotros Con nuestra frente Bien alta Tenemos que seguir trabajando Estamos respetando Las Todas las medidas De distanciamiento Y ante todas Estas cosas Respirar hondo Y poner la frente En alta Y definitivamente El amor Es más fuerte Que el odio Sí Y unidos Somos más fuerte Unidos Somos más fuerte Unidos Somos más fuerte Hay que decirlo Repetirlo mucho Cuando usted Está en este Caminar por la vida Usted puede llegar lejos ¿Verdad? Pero cuando usted Está con un grupo De personas Cuando usted Une fuerzas Llega más lejos Más fortalecido El fruto Es mejor Así ¿Por qué no Unirnos a las causas Que nosotros Realmente Creemos Este Yo en el Centro Esperanza Community Center Inicialmente Estaba solamente En la Junta Directiva Como apoyo Solamente la parte Educativa Pero me he dado cuenta De la necesidad Que tienen nuestras familias Creo que la mujer Es el estandarte De esta composición Familiar y para mí Era importante Educarlas Darles unas palabras De aliento Compartir aquí Con mis amigas La experiencia Del miércoles Que nuestra comunidad Nos necesita Nos necesita Tenemos que entonces Buscar todos esos recursos Que nosotros tenemos Y buscar instituciones No tiene que ser Verdad Women Working Together Padres Soñadores Esperanza Community Center Puede ser cualquier entidad Que usted entienda Que usted va a aportar Ustedes también Los miércoles Están todavía Asistiendo a A Miramar Por el momento Estaba cerrado Pero nosotras También estamos Siempre ahí Frente al centro De inmigración En Miramar Fue algo que hemos comenzado Casi tres años Sí, por eso Junto con otro grupo De personas Y también quería Recalcar eso Que hablabas Muchas de nuestras Amigos En la comunidad Dicen Bueno, yo no me animo Tengo miedo Porque no tengo documentos No sé hablar No sé escribir Bueno, infinidad de cosas Pero nosotras Somos el reflejo De eso Venimos de diferentes Ámbitos Ambientes Algunas somos Profesionales Otras no Pero no importa Todas tenemos Tenemos una voz Y eso es lo que Es lo importante Y las historias Así como contaba María Sí, y me encantó Lo que estuvimos hablando Antes de comenzar el programa Y usted va a tener Algo que va a aportar Siempre Ahora mismo Están en muchas instituciones Repartiendo comida Usted puede hacer El acercamiento Con la distancia social Y ayudar En el manejo Del servicio Que se está dando Siempre hay algunas iglesias Instituciones sin fines de lucro Siempre hay alguna institución Que va a necesitar De su ayuda Así que lo que estamos exhortando En este día En este programa Es dos cosas Nunca dejes de soñar No dejes de soñar Los sueños Es los que te mantienen vivo Pero sobre todas las cosas Esa acción Que tú vas a tomar Para que ese sueño Se haga realidad Todos tenemos Unas realidades Completamente diferentes Pero dentro de esa realidad Vamos a buscar un sueño Que nos motive Que nos llene Que hagamos la diferencia Yo estoy fascinada Porque lo digo A mis 45 años de vida Me siento más Viva que nunca Por todas las cosas Que estoy logrando Por todas las cosas Que papito Dios Está poniendo en mi camino Y me siento un ente Que está aportando A la sociedad Me acuesto tranquila Porque sé Que Dios me ha puesto En el lugar correcto Así que eso es lo que queremos Que usted busque su pasión Busque su misión Y que no se deje por vencido No deje de soñar Aquí tenemos estas madres soñadoras ¿Verdad? Yo también Y otra cosa Bien importante Que la unión ¿Verdad? La unidad Todos los movimientos Que se han hecho Tienen resultados Cuando nos unimos Así que yo creo Que este programa Siempre tenemos Necesitamos más tiempo Ya tenemos una hora Y un poquito Hablando Pero no me gustaría Despedir el programa A ver si Querían aportar algo más Algo más Antes de Despedirnos No Yo solamente Perdón Gracias Por la invitación Y bueno Inculcar a todos los padres Que sigan apoyando A sus hijos En todas las áreas Siempre necesitan Nuestro apoyo Y creo que todos Los que han llegado aquí Buscando un sueño Se merecen lo mejor Así que sigamos luchando Y sigamos Uniéndonos Para poder tener Más poder En las votaciones Y en todo lo que se pueda Decidir Bueno Yo también Agradecer Enormemente Esta oportunidad Como siempre El espacio Que nos das Decirle A las madres A los padres Que se unan A nosotros Es importantísimo Ser el soporte De nuestros hijos Pueden hacerlo A través de facebook En la página De padres soñadores O también Comunicarse al teléfono 754-307-0978 Lo vamos a dejar En el programa De NID Para que lo pueda Poner en sus redes Y bueno Nuevamente Decir De que En lo personal Me siento Sumamente emocionada De esta decisión Que tuvo la corte Pero hay que Seguir luchando Agradezco Siempre Aunque parezca Irónico Todas las cosas Que me han pasado Porque si no hubiese Sido así De esa manera No estaría hoy Con ustedes Y levantando la voz Por eso Miles y miles De Dreamer Que necesitan Una estabilidad Así que Dejamos en ti Todas las redes Para que nos sigan Gracias Y que tú seas La portadora De esto Y que convoques A otros padres Para unirse a nosotros Claro que sí Cuenta con eso Roxana Roxana Ok Jacqueline Bueno sí Agradecerte mucho Porque la verdad Que creo que La gratitud Es una Una cosa muy importante Y no me olvido Que cuando nosotros Queríamos que nos dé espacio Para Para que Hablemos de este movimiento Tú nos has hecho Un campito En tu programa anterior Y De eso se trata De ese corazón Tan amplio que tienes Y te agradezco mucho Sinceramente Todo Todo el espacio Que nos has dado Y Y Y sobre todo Decir que Estos movimientos Se ganan con amor No con odio Amén Y convocar a todos los padres A todos los Dreamers A los Dreamers luchadores Y los Dreamers también Que sé que Están con miedo O han tenido su vida Y la Se ponen como En un estado Digamos Cómodo No Tienen que despertar Esa lucha va a cambiar Para que ellos estén Permanentemente tranquilos Tenemos que luchar Y muchas gracias A toda la radio Porque siempre Nos dan los espacios Para cualquier Evento O cualquier cosa Que queremos comunicar Gracias Aquí a la orden Siempre amiga Y no quería despedir El programa Porque una de las instituciones Que también está dando Servicio a la comunidad Ha estado otras veces En nuestro programa Es Search World Services Está aquí en Derrey Está en Broward Y aquí en Miami Y voy a dar Los teléfonos Porque toda una persona ¿Verdad? Leonel González Mateo Que nos contactó Para que ustedes sepan Si usted tiene alguna persona Que acaba de llegar Que es inmigrante Y que necesita ayuda Ya sea de ayuda financiera Ayuda de estabilidad Ayuda legal Algún programa de tutorías De salud Está Search World Services Que el compromiso Es servir a los más vulnerables ¿Verdad? Porque sabemos Que cuando llegamos aquí Estados Unidos Desconocemos los sistemas Y entonces significa Que hay algunas comunidades Que están en la sombra Y necesitan luz Porque están ¿Verdad? Con A punto de deportación Alguna discriminación O cosas aún peores Y lo que queremos Es que ese sueño Y ese estatus Que todos queremos Para ¿Verdad? Para la comunidad Hay instituciones Que están ahí de apoyo Así que tenemos de apoyo Search World Services Aquí en Broward Está en 954-689-6466 Repito En Broward 954-689-6466 Aquí en Miami En el 305-774-6770 305-774-6770 Y en el área Del Palm Beach County Que es donde yo resido Ender Rey Está en el 561-266-0624 561-266-0624 Y es una institución También sin fines de lucro Para ayuda al inmigrante En todas las áreas En la parte social En la parte económica En la parte de la salud En la parte de la educación Y muchas veces Son instituciones Que reciben fondos O reciben El otro día Ellos estaban comentando Que tenían como Un garage sale Porque le habían donado Muchos enseres del hogar Y muchas casas Para el hogar Y tenían la oportunidad De abrirlo a la comunidad Si usted tenía Alguna necesidad Podía pasar por Algunos de los centros También reparten ropa Comida Así que si usted Conoce de alguien Que esté necesidad En este momento O acaba de llegar A este país Y desconoce Cómo son los sistemas Comunícase entonces En Church World Services Con Leonel González Al 561-266-06266 Amigas Muchas gracias Por estar una vez más Aquí en el programa Nos hemos pasado Por unos minutitos Pero no importa Porque ha sido Un programa Muy enriquecedor De mucha esperanza No nos podíamos Despedir del programa Sin una vez más Felicitar a todos Esos padres Que en el día de mañana Vamos a estar celebrándolo Le envío un saludo Con mucho amor A mi padre Que está en Puerto Rico Este año No la pude pasar Verás físicamente con él Pero sabes que te amo Que te quiero Y que sobre todas Las cosas en este momento Pido mucha salud Para ti Que sé que es lo que más Te preocupa en este momento A mis dos viejos Que están verdad Desde el cielo Acompañándome en este momento Don Perfe Y Don Gaspar También Todos mis tíos Mis primos Mis hermanos En el día de mañana Esta canción Así que aquí está Bolivia Aquí está Uruguay Aquí está Argentina Y está Puerto Rico Y nos conecta una canción Y esa canción Es mi viejo Y en este caso De Dani Rivera Desde Puerto Rico Gracias una vez más Amigos por estar ahí Y nos Verdad Estaremos pendientes Para el próximo sábado Gracias Que andas solo Y esperando Tienes la tristeza Al alma De tu tanto De ir cantando Yo lo miro Desde lejos De tu tanto De tu tanto